Un domicilio fue cateado por agentes de la Policía Federal Ministerial en el municipio de Tetepango, donde detuvieron a un hombre y aseguraron diversas herramientas, cuatro camionetas y al menos 2.500 litros de hidrocarburos. Agentes de la Policía Federal Ministerial realizaron este lunes por la madrugada un cateo en un domicilio ubicado en la Avenida México, Colonia Morelos, municipio de Tetepango. Los elementos, mediante un operativo, realizaron el cateo en un inmueble donde lograron detener a una persona identificada con iniciales EVV y aseguraron un arma de fuego larga tipo escopeta. Asimismo, los agentes aseguraron 2.500 litros de hidrocarburos, cuatro camionetas, una de estas transportaba unos bidones, además de que en dicho lugar de igual manera fueron localizados un taladro conocido como tecolote elaborado a mano, una máquina para soldar, una esmeriladora, unas válvulas metálicas para el uso de cierre y apertura rápida y aproximadamente unos 60 metros de manguera de plástico de color negra. Finalmente, los agentes, luego de que detuvieron a la persona y aseguraron la herramienta y las unidades, la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público. Mientras tanto, la Policía Estatal y el personal de Sedena se mantuvo brindando seguridad en el lugar. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.